Bueno, gustaría que nos hiciera como las acciones más destacadas que se hicieron a lo largo ya de un año de esta pandemia y qué acciones, bueno, qué resultados más bien obtuvieron estas acciones. Sí, claro que sí. Pues como bien lo menciona, ya va a ser un año, ya es un año en el cual el ayuntamiento inició con actividades relevantes, inaugurando alguna serie de programas de resultado a la ciudadanía. Y precisamente cuando nosotros nos dimos cuenta que el virus estaba acercando a nuestra población, lo primero que hicimos fue crear un comité, un comité de salud implicados, el personal relacionado tanto de salud como del municipio, para ver precisamente algunas medidas en esa primera instancia de prevención. Fue uno de los primeros municipios en el estado en el que conformó su comité de salud y posterior a ello, pues precisamente llevamos algunas iniciativas ante el Cabildo para que la inversión que se tenía planeada para otros programas, pues se destinará en esta ocasión para la salud. Por ejemplo, el alcalde en ese momento, Julio César Chávez, precisamente comentó que la prioridad del 2020, pues iba a ser la salud y él como iniciativa propia, sin antes tener autorizado de Cabildo porque surgía en ese momento, implementó un programa muy relevante que se llama programa Médicos a Salvo. Este programa todavía está vigente en donde se rentaron cerca de 40, 50 habitaciones de un hotel de la localidad para ofrecerles hospedaje a los médicos que estaban enfrentando la pandemia, los médicos de primera línea, pues salvaguardar la salud de sus familias, sobre todo de los más vulnerables. Y fue una de las primeras acciones que se llevaron a cabo. Hoy en día todavía está vigente. Tenemos médicos que ahí se hospedan, incluso no solo del municipio, sino de otros municipios, porque en ese tiempo, pues los contrataron inicialmente y tenían que trasladarse de 20, 30 o hasta más kilómetros para estar aquí en el municipio. Además de eso, paralelamente se llevaron a cabo diversos programas. Uno se le llamó la ruta de la salud. En este programa tuvo que ver una gestión con algunos clubes de migrantes para que nos hicieran llegar insumos médicos, como camas, como cubrebocas, como batas, como gorros. Tenemos material que a los médicos en ese momento les servían. Y como también es conocido, pues en ese entonces era muy difícil de conseguir. Se hizo la gestión. Esta gestión únicamente en este rubro fue alrededor de seis millones de pesos que donaron los migrantes gracias a las gestiones del alcalde Julio César Chávez. Y una vez que las tuvimos en nuestro poder, pues priorizamos las necesidades. Hicimos un recorrido por todos los centros médicos, tanto públicos como privados, para dotarles de estos insumos. En ese momento, pues no sabíamos todavía cómo se venía el tema de la pandemia, el tema de los contagios, y previmos a estos centros médicos al dotarles de insumos al personal. También a la par, llevamos a cabo un programa que se le denominó Bienestar Alimentario. Cuando inició la pandemia, pues se nos prohibió salir a la calle, salir a trabajar, y en ese momento, pues algunas familias, su sustento principal, pues era el comercio local, las MIPIMES, y este hicimos recorrido para apoyar con este programa Bienestar Alimentario, y con algunos estímulos económicos, principalmente a estos negocios. Son alrededor de tres mil negocios informales los que hay en Guadalupe, o sea, los que no están establecidos como tal en un local. Y bueno, ahí apoyamos un poquito a incentivar la economía local a través de este programa Bienestar Alimentario. También hicimos jornadas de desinfección en localidades urbanas y rurales. Estas jornadas se pusieron, sobre todo en los tianguis del municipio, módulos de desinfección, o lo que se le llamó en aquel momento túneles de desinfección, en donde se hacían varios filtros, y también sobre las principales arterias del municipio, sobre todo las que eran más concurridas, con estas fórmulas de desinfección que nos autorizaban o que nos validaban la COFEPRIS, que es la que determina la fórmula que es la correcta para las calles en Guadalupe. Y además, también en este programa se les proporcionó a los comercios establecidos, módulos como un equipo, como tipo mochila, para que desinfectaran sus negocios, para que fueran negocios responsables y proteger la salud de sus empleados y la salud de sus clientes. Esto es por mencionar algunas cosas relevantes. Cabe resaltar que en una medición que nosotros hicimos para el segundo informe de gobierno, que fue hace algunos meses, se contabilizaron 94 mil acciones emprendidas por parte del municipio, para enfrentar el COVID-19, fue uno de los principales municipios en el que respondió rápidamente, y además de que estuvimos coordinados con servicios de salud, estuvimos coordinados con nuestra policía municipal, seguridad pública, protección civil, a tal grado que al ser uno de los municipios también con más habitantes en el estado de Zacatecas, pues el promedio se mantuvo de contagios, afortunadamente ha venido recientemente disminuyendo. Creo que fue una respuesta oportuna, fue una respuesta también hay que decirlo en conjunto con la ciudadanía, que los guadalupenses hoy que se hicieron, que se hizo el llamado, pues respondieron muy bien. Sí, claro. Estas estrategias, ¿cuál cree usted que contribuyó más a bajar el índice diario de contagios e ir avanzando en el semáforo epidemiológico? Yo creo que la más pertinente fue el tema de establecer filtros de desinfección y sanitización en las principales arterias del municipio. También cabe resaltar que en todo momento se le hizo un llamado enérgico a la población a mantenerse en casa. Fueron políticas decisivas, pero que al final eso, pues se suma un resultado de prevenir una lamentable pérdida de vida o de contagios. Se fueron llamados enérgicos. Guadalupe es hoy en día un motor en el estado, económicamente hablando, porque son cerca de 12 mil negocios los que hay y sobre esa política pública fue la que se estableció una mayor determinación en el establecer puntos de desinfección, filtros de desinfección en los negocios, en los tianguis y el llamado enérgico a la población se hicieron recorridos constantemente por la policía, por protección civil, por las autoridades de salud para que la población durante estos meses críticos permaneciera en casa. Estos filtros también estaban en los accesos a los municipios, o sea, para los visitantes también aplicaban? Sí, así es. Se hicieron brigadas también en donde nosotros teníamos una estadística de estas arterias por donde ingresaban más visitantes al municipio. De hecho, como tal, el ayuntamiento de Guadalupe, que no paró, sino que más bien priorizó sus actividades, fue el único municipio validado por el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde nos pusieron varias medidas para prevenir este tema del COVID y rápidamente se gestionaron, por ejemplo, cámaras infrarrojas con algunas localidades de otros países. Fue uno de los principales municipios en los que se consiguieron rápidamente los insumos para dotar en los tianguis a la población, no eran cubrebocas comunes. Se hizo una compra cerca de 20 mil cubrebocas CANE 95. Entonces, estas gestiones oportunas del alcalde y estas medidas también ayudaron bastante al tema de la prevención y a la propagación. Nosotros implementamos varios programas más, todas las dependencias del ayuntamiento se sumaron a la información, porque en ese momento había rumores, chismes, la población estaba desconcertada y la herramienta más oportuna fue esta, la información. Por poner un ejemplo más, el Instituto de la Juventud, junto con el Instituto de la Mujer, implementamos un programa que se le llamó el Súper hasta tu casa, en donde las familias o los adultos mayores, más de 60 años, no tenían que salir y el ayuntamiento con vehículos oficiales les compraban su mandado, les compraban su sustento, su canasta básica, iban al súper, les compraban y se lo regresaban. Esas medidas fueron claves precisamente para la propagación. Claro. Ya recientemente hemos visto que los municipios implementaron las pruebas rápidas, la recarga de tanques de oxígeno, algunos prestan oxímetros a domicilio para dar seguimiento a los contagiados. ¿Ustedes también hacen cosas similares? Sí, nosotros implementamos recientemente el programa más actual que tenemos todavía en contra de la pandemia, porque facilitamos concentradores de oxígeno a la población que ya como tal está contagiada. Aquí en el estado de Zacatecas, en el municipio de Guadalupe, está muy escaso lo que son los tanques de oxígeno, incluso yo creo que en el país también, y el concentrador nos permite crear oxígeno sin la necesidad de estarlo como tal rellenando, simplemente con agua. Se hizo una inversión de 500 mil pesos y son en calidad de préstamo a la población a los que están contagiados de manera urgente. Una vez que ellos consiguen su tanque de oxígeno o que se acercan a su centro médico de afiliación, pues este concentrador se nos regresa y nosotros con otros insumos se lo podemos prestar a otras personas, a otros ciudadanos que también lo necesitan. En cuanto al tema de las pruebas, nos coordinamos con los diferentes órdenes de gobierno, ellos nos daban la facilidad de gestionar. Aquí en el municipio hay un laboratorio que nos permite hacer esas pruebas y que están validadas y nosotros, ante la urgencia de la población, nosotros hacíamos la gestión para que allí en estos centros se les estuvieran aplicando las vacunas y también, bueno, recientemente las vacunas y más atrás el tema de las pruebas. ¿Ya llegaron las vacunas al municipio de Guadalupe? Todavía como tal, hasta hoy estamos esperando una confirmación, pero en los municipios aledaños, en las localidades aledañas, ahí ya están aplicando las pruebas. El municipio tiene un territorio amplio, es vecino de la capital, tiene conexión con otros municipios importantes y como tal, pues hay también relación, nos piden alguna gestión de traslado, de familias, etcétera. Por ahí hay un comunicado por parte del IMSS y de la Secretaría del Bienestar que posiblemente ya esta semana se empiecen a aplicar las vacunas aquí en el municipio. Perfecto. Señor Jaime, pues por mi parte sería todo, no sé si tengo otro comentario que quisiera compartirnos. No, al contrario, yo creo que agradecerles mucho por el espacio, la oportunidad y más allá como tal de las acciones, pues también nos dejó a nosotros un gran ejemplo en el tema del servicio público. Yo creo que los resultados se dan en muchos aspectos, pero más, sobre todo cuando participa la ciudadanía y que se hace consciente. La pandemia nos ayudó a abrir los ojos como servidores públicos, nos ayudó a abrir el corazón, nos hizo más sensibles, más humanos, independientemente si éramos servidores públicos o no. Hubo ciudadanos que se sumaron a las iniciativas que participaron y ese es un gran ejemplo, sobre todo para el porvenir de este país, del municipio y del estado de Zacatecas.